Cerro del Bernal Sonora Marina Cigarrito de hoja Que sabe a mezcal En la Viquihuahua Que en Tula y Jaume El ranchero sabe Amar y cantar Vestido de cuero Lariado el sombrero En su cuacoprieto Dos años, dos años, dos años Una mañanita Por viejo sendero El bravo vaquero Se pone a cantar Ay, mi Tampico precioso Con su parruco Y su mar Con su negro chato pote Y su lindo miramar Ay, mi Sierra de San Carlos Con mi Prieta y mi Jalcal Donde las penas se alivian Con un trago de mezcal Tamaulipas 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 El bello cielito lindo son las notas musicales de mi lindo Tamaulipas, ay, 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 tierra querida.